Vamos a quedar en Ricardone porque allí estuvimos visitando el área de desarrollo social, hablamos con algunos de sus integrantes de CARA, lo que tiene que ver por un lado los cursos de tecnología para adultos mayores que se dicta allí en el Centro Cultural, pero también vamos a hablar de la entrega de semillas y de las distintas propuestas que hay justamente para tener en cuenta en esta temporada. Bueno, sí, se abrió este nuevo taller pensando en los abuelos, en la tercera edad, para enseñarles y trabajar también práctico con lo que es la computadora, el teléfono, enseñarles a hacer un home banking, enseñarles cómo enfrentarnos hasta que para ellos es difícil, cómo hacer un trámite en el cajero, cómo hacerlo desde el celular. Bueno, todo ese tipo de cosas que para los abuelos hoy les resulta una dificultad, bueno, este equipo está trabajando, va a haber una persona, un técnico tratando de ayudarlos para todos ellos que hoy les cuestan y por ahí hay abuelos que están solitos, que lo pueden hacer desde la casa. Tenemos la suerte de tener las computadoras, tenemos el cajero cerquita como para hacerlos prácticos, como para guiarnos, para que ellos no se encuentren tan solos ante las dificultades que hoy se les presentan. ¿Cuándo arrancarían estos cursos, más que nada para los adultos mayores? El curso ya está la inscripción abierta y estamos esperando los abuelos, ya tenemos unos cuantos inscritos, ya está el tallerista, así que invitamos a todos los abuelos que vengan, que se acerquen al área y que bueno, también invitar también a la población que pasen por nuestro área, que hoy nos estamos manejando con una pizarra, es una manera de abrir, que lo que nosotros queremos hacer es abrir las puertas del área para toda la población, que pasen y encuentren en la pizarra todas las cosas que se van acompañando. Que este área está trabajando a pleno, que no es solamente el bolsón para aquellas familias que tienen hoy una dificultad, sino que a través de las pizarras saber de todo lo que se está haciendo y bueno, que por ahí a veces no tenemos la nota o no se pudo difundir o no tienen la red social para ver qué es lo que se está haciendo, entonces pasar por acá y que la pizarra les cuente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con un área de desarrollo social a pleno donde tenemos muchos profesionales para acompañar, desde niñez, género, y es un abanico de un montón de cosas que encierra el área y bueno, lo estamos transmitiendo. La entrega de semillas, el acompañamiento, el Santa Fe más, que venga, que se interioricen, de que hay muchas cosas para hacer con los chicos jóvenes y que, bueno, ante todo lo que se vive en nuestro país y todas las dificultades que se presentan, nosotros hoy, este pequeño equipo en conjunto con la comuna de Ricardone, con toda su comisión, estamos abriendo las puertas para que nuestro área y la Casa de la Cultura sean lugares abiertos a toda la población. Estamos haciendo entrega de semillas que para la temporada de otoño-invierno, tenemos un montón de kit para entregar, así que que se acerquen al área, como nosotros, bien dice Andrea, estamos abiertas, las puertas del área siempre están abiertas para cualquier duda o consulta, para buscar la semilla, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Así que cuando cualquier duda, consulta, que tengan, que se acerquen, que nosotros vamos a tratar de consultar todo eso. Sobre los cursos Santa Fe Más de Poda y Escamonda, ¿cuándo va a estar comenzando todo esto? ¿Quedan lugares? Sí, todavía quedan lugares. Recordemos que el programa Santa Fe Más es un convenio que firma la comuna de Ricardone con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, por los cuales son cursos para todos aquellos jóvenes entre 16 y 30 años que están fuera del ámbito laboral. Entonces lo que hace el área de desarrollo social, junto con la comuna de Ricardone, es captar a todos estos adolescentes, se les da un incentivo económico por venir a aprender un oficio. Nosotros tenemos dos talleres ahora. Uno es Ñopoda y Escamonda, como bien dijiste vos, y otro es confección de pantuflas, alpargatas y pijamas. Eso, digamos, nuestra idea es ampliar esto a toda la comunidad, que se acerquen todos, porque hay grandes proyectos del área de desarrollo social junto con la comuna, para que se siga avanzando y no quede solo en un pequeño taller. Ya tenemos varios inscriptos, pero bueno, siempre hay lugar, así que para los que se están enterando ahora, que se acerquen al área para seguir inscribiéndose.